Tiene la palabra la diputada María Ascensión Álvarez Solís del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Hasta por Cinco Minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas y diputados, muy buenas tardes. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Con consecuencia, para casi todos los sectores de la sociedad, México experimenta un proceso de envejecimiento en su población según datos del Censo del 2020. La población de 60 años y más pasó de 9.1 en 2010 a 12% en 2020. Y casi 3 millones de personas adultas mayores no están afiliadas en alguna institución de servicio de salud. Acordémonos que antes los niños en situación de calle y niñas eran muchos. Hoy estamos a punto con el envejecimiento que se está viviendo en estos tiempos y el que sigue, los adultos mayores vamos a rebasar la meta. Otra dificultad que enfrenta a las personas adultas mayores es la discriminación, que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2017, el 24.8% declara que sufrieron un incidente de negación de sus derechos, atención médica o medicamentos, no recibir apoyos de programas sociales, la atención en oficinas de gobierno, la dificultad para encontrar trabajo y carecer de pensión o jubilación. Pero no es todas las dificultades que enfrentan y existen otros factores que padece un número considerable de personas adultas mayores, que es la situación de calle, que por esta son objeto de un triple discriminación, que por estos objetos y por motivo de su edad precaria, económica y su condición de vida en calle. En los últimos años ha aumentado el número de personas adultas mayores de situación de calle, que hace 15 años no formaban parte considerable de esta población. A pesar del aumento, poco se ha estudiado y ha atendido esta problemática. Algunas de las investigaciones resaltan que las mujeres que se encuentran en esta situación es en muchos de los casos porque son expulsadas de sus domicilios, por rencillas familiares, violencia y violencia económica, abandono o por disputas legales, por inmuebles. Las comunidades callejeras no cuentan con documentos de identidad, acta de nacimiento, credencial para votar, comprobante de domicilio, documentos que son requeridos para acceder a otros derechos, como la salud, la justicia, el empleo, etcétera, etcétera. Ante este panorama de múltiples vulnerabilidades y discriminaciones que enfrentan las personas adultas mayores en situación de calle, debe ser atendida de forma transversal por el Estado mexicano, debido a que impacta de forma directa a diversas instituciones públicas, privadas y sociales, que son responsables o que tienen que ver con acciones encaminadas a la atención de los diversos grupos vulnerables de nuestra sociedad. Con la presente iniciativa propongo reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que se incluya de manera clara y específica que aquellas personas que se encuentran en situación de calle les sea reconocido su legítimo derecho y acceso a los programas sociales, garantizándoles su derecho a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integrales para que no sean socialmente marginadas o discriminadas en ningún espacio público o privado. Que las instituciones públicas del sector salud garanticen su protección y apoyo y que el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias les garantice atención a través de programas de protección. Que las personas adultas mayores deben tener acceso a la educación, a un trabajo digno, a una vivienda adecuada, a una alimentación saludable, a un medio ambiente sano, a la seguridad, a la salud, al más alto nivel de salud y a la justicia, compañeras y compañeros diputados. Esta iniciativa nos compete a toda la nación, a todo México. Ayudemos a que los adultos mayores ya no prevalezcan más en calles, ya no sean arrojados de sus hogares por sus niños familiares y todas las personas que no reciben apoyo y todos los adultos mayores que no tienen que comprar sus medicamentos. apoyemos esta iniciativa. Se los pido de todo corazón, compañeras diputadas y diputados. Hagamos un análisis de todo lo que nuestros adultos mayores están viviendo y cómo está creciendo la población de adultos mayores. Muchas gracias por su atención. Y es cuanto, presidenta. La agradezco mucho. Turnes a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para Dictamen. Esta presidencia saluda y da la bienvenida a...